Música Yo por intuición pregunto a veces por si acaso Superficiosamente busco bien Y siento que no existe la energía que me aviva Entre otros calentos yo que soy Música Deliberadamente creo en la gente Quiero aprender secretos de otras mentes Misterios y leyendas de la noche No sé que hay en las niñas de mi mano Me van a tomar las manos en mi mano Que sabes ser amiga y solidaria Amo la soledad que no es oscura Y mi opinión te suelte De otro ser caliente así llega Música 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 Música